Joe Biden reconoce el riesgo de desabastecimiento a nivel global debido a la ola de restricciones impuestas por Occidente a Rusia. Así lo manifestó tras el encuentro de la OTAN en Bruselas. El precio de las sanciones afectará no solo a Rusia, sino a muchas otras naciones, incluidas las de Europa y Estados Unidos también. Tanto Rusia como Ucrania han sido el granero de Europa. Además volvió a amenazar a Rusia en caso de un supuesto ataque químico en el territorio de Ucrania. También dirigió palabras a China asegurando que le advierte al gigante asiático de consecuencias mayores y apoya a Moscú. Por su parte, el secretario general de la OTAN declaró que la alianza desplegará cuatro regimientos de combate en Rumanía, Hungría, Bulgaria y Eslovaquia para reforzar el flanco este. Pese a ello, subrayó que no enviarán fuerzas de paz al territorio de Ucrania para no entrar en conflicto directo con Rusia. Sin embargo, acordaron enviar armamento adicional a Kiev. Moscú calificó esta decisión como una clara evidencia de que la alianza está interesada en que el conflicto se extienda. Esta jornada Bruselas acoge también las cumbres del G7 y de la Unión Europea. Además de la situación en Ucrania y las sanciones contra Rusia abordan el tema de la crisis energética. El presidente de Caicenter, Adrián Zelaya, opina que con los envíos de armamento a Ucrania, Occidente intenta prolongar el conflicto para que tenga un mayor costo para Rusia. Si tenemos en cuenta cuáles son las estrategias en las que se está basando el bloque occidental, Estados Unidos y Europa Occidental, que fundamentalmente son intentar que esta intervención en Ucrania genere el mayor coste posible para Rusia. Y para ello se están planteando simplemente armar a Ucrania, armar al gobierno de Ucrania, no ya con el objetivo de hacer posible que gane una guerra que no pueden ganar, sino simplemente con el objetivo de prolongar al máximo el conflicto. Todas estas medidas que sabemos que van a ser explosivas para la situación europea de Europa y de Estados Unidos necesariamente durante los próximos meses. Con lo cual tenemos un contexto en el que necesariamente, de una forma u otra, la economía europea y occidental va a estallar probablemente durante los próximos meses. Sin descartar incluso que sea un contexto premeditadamente buscado por esa élite financiera que en el año 2020 consideraba a la crisis generada por la pandemia como una oportunidad histórica. Desde el Parlamento ruso admiten que la exigencia occidente de pagar en rublos por los suministros de gas supone tan solo el primer paso. Advierten de que esta transición luego puede incluir a otros recursos como el petróleo, los metales y el uranio. Un senador ruso califica el rechazo al dólar en los pagos internacionales como una decisión importante para la soberanía económica. Al mismo tiempo señala que no se trata de una respuesta a las sanciones, sino simplemente del rechazo a seguir las reglas impuestas desde el exterior. Mientras, el anuncio del presidente ruso generó confusión en occidente y acaparó los titulares. Los medios dicen que la decisión provocó nuevos desafíos que tendrán que enfrentar los compradores de gas. Un medio británico califica los efectos del anuncio de un caos en la Unión Europea y hace hincapié en los intentos de Estados Unidos de aprovechar las dificultades para promover su gas licuado. Por otra parte, parece que la resolución sirvió de apoyo a la moneda rusa y a la bolsa que esta jornada ha reanudado parcialmente sus actividades tras una pausa de un mes. El historiador y escritor José Antonio Martín Acosta opina que si las economías grandes como Rusia, China y la India van a promover las ventas al extranjero en sus monedas nacionales, el dólar dejará de ser una divisa de cambio y se podrá lograr la democratización de la economía mundial. Si Rusia promueve el pago de todo lo que vende fuera en rublos y lo hace también, por ejemplo, una economía más grande todavía, que es China, con los yuanes, o hace también otra economía también muy grande y que se está desarrollando muy rápidamente, como la economía india, por ejemplo, y que la gente paga en rubias, pues entonces al final tendremos que el dólar dejará de ser moneda de cambio. Eso quiere decir también que el dólar bajará su peso económico mundial y las monedas muy ligadas al dólar, como la libra o como el euro, también bajarán su peso económico a nivel mundial. Con lo que esto puede suponer en realidad una democratización de la economía mundial. De Francia al Donbass por la paz. Hemos hablado con François Modem, que ahora vive en Donetsk. Ahí enseña francés y es solista de la Filarmónica Académica. Graduado en una academia militar en su patria, sirviendo como teniente en el ejército francés en Libia, participando en las hostilidades en Siria e Irak, François vive desde hace años en el Donbass y ahora se desempeña como soldado voluntario. A boga por la vida tranquila y en la República Popular de Donetsk. Movilizaron a la mitad de los hombres en mi trabajo y pensé que sería injusto si yo no fuera también, porque los demás fueron y yo no. Así que me alisté como voluntario. Pero son luego los mandos quienes deciden a dónde enviarnos. Rusia y este bloque continental representan la recuperación del concepto del Este. Y si Dios quiere, saldrá algo bueno de esto, porque creo que hay muchos aspectos positivos en la cultura y la civilización rusas. Así que me gustaría que Rusia se desarrolle y su cultura pueda florecer en el mundo. No sé lo que están haciendo ahora en Occidente, pero les digo que lo más importante para mí es vivir aquí, con tranquilidad, día a día y hacer el bien. La seguridad energética de Estados Unidos se encuentra en riesgo. Según medios, por primera vez en muchos años, Washington no tiene ningún plan de solución ante una crisis geopolítica. Si antes el gobierno norteamericano recurría al apoyo de Arabia Saudita, parece que esta vez Ríad tiene sus propias intenciones, que no incluyen la colaboración con la Casa Blanca. La crisis se agrava por la imposibilidad de Estados Unidos y la OPEP Plus de aumentar la producción de crudo. Así que vamos a abordar los pormenores de este complejo situación con nuestro compañero Semyon Senderoth, para que nos cuente las dificultades que tiene Estados Unidos. ¿Qué tal, Semyon? Hola, Carla. ¿Qué tal? Bueno, efectivamente, como bien decías, normalmente Estados Unidos tenía un plan B, por así decirlo. En cualquier crisis geopolítica, pues, recorrían a una estrategia concreta. Pues, ¿de qué se trata? Se trata de pedir, por ejemplo, a Arabia Saudí a producir más petróleo y así inundar el mercado con su producto. Y también declarar independencia energética, es decir, producir lo justo, lo que consume dentro del país. Pero parece que ahora este plan no va a funcionar. Primero, ¿por qué Arabia Saudí dijo que no va a aumentar esa producción? Primero, dijeron que no lo van a hacer por el pacto de los países OPEP+, donde destacaron y firmaron cuánto van a producir. Por otro lado, recuerdan que sus instalaciones petroleras sufren constantes ataques de los UTIs, así que por eso tampoco pueden aumentar por ahora su producción. Por otro lado, también recordar que Arabia Saudí está en medio de negociaciones con China. Durante seis años están viendo cómo dejar de pagar en dólares y pasar a la moneda de China a yuanes. Pues bien, si esto dura ya seis años, dicen que ahora el proceso se ha acelerado. Y si llegan a un acuerdo, eso fortalecería el yuan porque China le compra el 25% de petróleo a Arabia Saudí. Y ya queda claro entonces que Arabia Saudí no es una opción. No, 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 no es una opción. Y luego, pues, se fijan en lo que pueden hacer dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, lo lógico sería recordar el tema de fracking. Pero también es un poco peculiar porque el tema de fracking es muy polémico por precisamente el método de la producción. Incluso los mismos productores dijeron que aunque si el precio de barril llega a 150 dólares, no recurrirían a fracking. Por otro lado, hay también problemas con la producción en cuanto a las piezas para este método. Pero el problema va más allá porque dicen y por qué entonces no aumentar la producción de OPEP Plus. Pues aquí también llegan a un obstáculo y es que cuando empezó la pandemia, pues decidieron disminuir la producción de petróleo. Así que congelaron algunos de los pozos. Ahora, descongelar estos pozos resulta ser difícil de forma técnica. O sea, simplemente hace falta más piezas para reiniciar el proceso. Así que por el momento esto parece un callejón sin salida. Para Estados Unidos va a ser muy complejo, sin duda. Muchas gracias, Simeón. Y el profesor de geopolítica de la Universidad Anáhuac, Juan Arellanes, opina que Arabia Saudita se siente traicionada por la política exterior de Estados Unidos, que desde hace muchos años ya no garantiza la seguridad en la región de Oriente Medio. En este contexto afirma que la nación árabe, como una advertencia diplomática para Washington, busca otras alianzas con potencias como China. La monarquía saudita se siente de alguna manera abandonada, traicionada por la política exterior de los Estados Unidos. Hace también muchos años que Arabia Saudita ve a Estados Unidos ya no como el protector, como el garante de la seguridad en Medio Oriente, sino también como un competidor en el mercado petrolero, sobre todo desde que se incrementó la producción de petróleo derivado de la técnica del fracking en los Estados Unidos. Simplemente es un anuncio, una especie de advertencia diplomática, de que Arabia Saudita puede, con la misma facilidad que le da su poder como abastecedor de petróleo, encontrar esquemas de alianza con otras potencias económicas como China, y esto puede empezar a resquebrajar su relación especial con Estados Unidos. Los bombardeos con misiles de las fuerzas ucranianas han provocado destrucción en zonas cercanas a un estadio y una escuela en el centro de Donetsk. La milicia local informa de al menos 30 heridos en un día por los ataques. Mientras tanto, sigue la evacuación desde Mariupol. Durante este proceso, las fuerzas de Donbass reportan casos de deserción de militares ucranianos que se dicen de civil para huir. Mauricio Ampuero nos trae el informe desde Donetsk. Las ciudades de la República Popular de Donetsk y de Lugansk, como cada jornada, amanecen con los vestigios de los ataques que han sufrido durante la noche anterior. Por ejemplo, en Danetsk, desde el estadio Arena, donde nos encontramos, se registró una caída de misiles, dejando los daños que logramos evidenciar. Además de daños en una escuela muy cercana aquí e incluso a un monumento en una de sus plazas. También ha habido daños en la población, en otros lugares, en concreto en Lugansk, donde se informa de varios civiles heridos y también de daños a recintos escolares. Lo que más preocupa, el foco de los ataques hacia la población civil. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia informaban, sin embargo, de la destrucción de algunos almacenes de misiles de Ucrania y también de otros avances durante las últimas horas. La noche del 22 de marzo, con armas de largo alcance y de alta precisión basadas en el mar, se realizó un ataque contra un arsenal en el pueblo de Dorsev, 14 kilómetros al noroeste de la ciudad de Rovno. Como resultado del ataque, se destruyó un gran arsenal de armas y equipos militares de las tropas ucranianas, incluidos los recibidos de los países occidentales. La aviación operacional táctica del ejército, así como las fuerzas de misiles, destruyeron 97 objetivos de la infraestructura militar de Ucrania en un día. Las autoridades rusas del Ministerio de Defensa confirman que continúa la evacuación de los civiles desde la asediada Mariupol y que avanza lo que llaman la liberación de esa localidad. Así, durante las últimas horas se ha podido evacuar civiles. Muchos de ellos dejaban testimonios alarmantes, preocupantes respecto a esos largos días de asedio. También otro dato que dan a conocer y que preocupa por parte de las autoridades a quienes fiscalizan esta propia evacuación de los civiles desde Mariupol. Y es que muchos militares ucranianos que han desertado las filas de las Fuerzas Armadas debido a que las fuerzas militares de Daniesk y de Rusia han ido ganando terreno, pues bien tratan de infiltrarse entre los civiles disfrazándose entre ellos. De ahí que sea urgente, dicen las medidas de fiscalización, puesto que incluso han hallado a militares desertores vestidos de mujeres e incluso otra serie de sucesos. Los que hemos podido nosotros constatar en nuestro reportaje que realizamos durante las jornadas anteriores en Mariupol, registrando justamente este proceso de evacuación y la desesperación de los propios civiles y esta salida que nunca resulta fácil. No todos los vecinos deciden salir, muchos de ellos sostienen que no existen las vías de transporte o tienen algún familiar enfermo a quien no pueden sacar de allí. Y por eso deciden llegar a bodegas como esta para poder abastecerse del agua o de algunos alimentos esenciales. Rápidamente los propios vecinos se han organizado para poder trasladar esos alimentos y llevarlos a sus hogares. Rápidamente los propios civiles. Los vecinos no ocultan el estrés luego de estar tanto tiempo en el encierro. Muchos de ellos nerviosos por la misma situación, organizándose para poder sacar algunos alimentos y preguntándonos también dónde está la ayuda humanitaria. En este último punto de control los militares realizan un chequeo para evitar que entre los civiles vaya infiltrado alguna persona considerada como neonazi y para eso averiguan si es que tiene alguna señal, algún indicio de haber estado combatiendo en este lugar. Rápidamente los vecinos que están saliendo ahora con sus vehículos finalmente del sitio en el que estuvieron durante dos o tres semanas, por qué no salieron antes. Rápidamente los vehículos ya van saliendo del último punto de control hasta ahí. Vamos a ir hacia una zona relativamente más segura dentro de lo que cabe. Rápidamente los vehículos ya van saliendo del último punto de control hasta el segundo punto de control. ¿Cómo crees que esto es verdad? ¿Cómo crees que esto es verdad? ¿Cómo crees que esto es verdad? Si tienes una idea, un proyecto o simplemente quieres darte a conocer por medio de un video, cuenta conmigo para que puedas llegar a las personas de una manera clara y atractiva. Soy Diego Gaúl, tu editor y amigo. Contáctame y hagamos tu realidad.